Es el Oriente Venezolano y su Cultura, aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbén 2021. Le saluda su amiga Liz de Ramos, estamos con las medidas de bioseguridad, pero aquí estamos, tenemos rostros. Me acompaña un querido amigo protector, digámoslo así, protector de toda esa fauna que tenemos tan maravillosa en Venezuela. Él es Jesús Méndez, presidente de Fundambiente y viene en representación de Ediciones Amalivaca. Jesús, ahora para video, ¿qué tenemos? Está a pocos minutos hoy, miércoles 10 de noviembre, de presentar un trabajo espectacular. Tiene que ver con nuestro querido profesor Aristóbulo Isturis. Y este es un trabajo que está con Ediciones Amalivaca. Es un trabajo que hicieron Zoraima Echenique y Jesús Méndez. ¿De qué manera se pusieron ustedes de acuerdo para hacer todo este registro, todo este recuento que tiene que ver con el profesor Aristóbulo Isturis? Es un homenaje, podemos decir, pero también son las vivencias y recomendaciones que nos dejó el profesor Aristóbulo. Jesús, ¿qué nos puedes decir? Sí. Bueno, primero agradecidos a AlbaCiudad96.3 FM, a ti y por tu programa. Estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando y vamos a trabajar en conjunto, estoy seguro de eso. En nombre también del ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, profesor José Alejandro Olcabega, que se encuentra, por cierto, en este momento en Glasgow, está en Escocia, representando a la República Bolivariana de Venezuela, ante la Convención Número 26 del Cambio Climático, la COP26. Se encuentra allá en Glasgow, esta mañana tuvo su participación, una extraordinaria participación. Y bueno, en nombre del ministro y de todo el equipo con el cual acompañamos al ministro en el ministerio, a través de su editorial, la editorial Amalivaca, que es parte de la Fundación de Educación Ambiental, como ente adscrito al ministerio, hemos traído a la FILBEN 21 nuevos títulos. Y el día de hoy estamos dando continuidad a la programación de presentaciones de los títulos que hemos traído a la FILBEN. Hoy nos corresponde presentar este título, que tiene por lo menos unos tres años realizado, trabajado, porque, bueno, condensa los tres últimos años de vida, de reflexión, de, digamos, de nivel, de máximo nivel de madurez de nuestro querido profesor Aristóbulo. Nosotros tuvimos la oportunidad, mi compañera de autoría y mi persona, tuvimos la oportunidad de acompañarlo a él en un conjunto de actividades de gobierno en todo el territorio nacional. Y tras cada actividad, que en realidad cada actividad era una clase, de eso no hay duda, yo particularmente aprendí mucho del profe, en realidad el profe fue un maestro, es un maestro, lo fuimos registrando, lo fuimos grabando, con conocimiento de él, por supuesto, y lo fuimos trabajando progresivamente, tras cada discurso, tras cada clase, tras cada reflexión de distintos tipos, reflexiones políticas, económicas, territoriales, reflexiones en torno a la construcción del Estado Comunal, un fiel creyente de que el Estado Comunal es posible construirlo, y un fiel creyente también del poder popular. De manera tal que, bueno, los invitamos a que accedan al libro, porque se van a encontrar con el profesor Aristóbulo, en realidad esa es la invitación, y es un regalo del profe, en este año bicentenario, año de elecciones, 21 de noviembre, el comando tiene su nombre, Venezuela tiene con qué, porque además, comparto contigo, que el profesor cada vez que hablaba, que hacía sus reflexiones, él decía, bueno, los deseos no son suficientes, tú quieres resolver problemas en tu comunidad, con qué, tú quieres reimpulsar la economía nacional, con qué, entonces parte también del eslogan de la campaña que tenemos en pleno desarrollo, es de, digamos, de un pensamiento, de una reflexión, de un comentario del profesor Aristóbulo, tras cada escenario político, educativo, nacional, internacional, de partido, en el que él participó. Bueno, toda una enseñanza, ¿no?, lo que dejó el profesor Aristóbulo Isturis, en una oportunidad, bueno, él fue gobernador del Estado Anzuategui, justamente yo hice unos trabajos con él, con el rescate de parte del área del río Neverí, fue un trabajo hermosísimo que se hizo, de restauración de muchísimas cosas, de instalaciones, paseos en lanchas, este, limpieza, y eso quedó hermosísimo en la gestión que tuvo el profesor Aristóbulo como gobernador en el Estado Anzuategui, específicamente en Barcelona se dio ese tipo de trabajo, y muchísimas cosas que dejó, pues, en su gestión. Y también tenemos por acá nuestro amigo Jesús Méndez, está un poquito apurado porque va para la tarima principal, pero este trabajo también vale la pena darlo a difundir, Isla de Margarita y sus aves acuáticas. Estamos en el Oriente Venezolano y su cultura, que hacemos un compromiso, hacemos ese enlace de hermandad para impulsar, para también llevar a la conciencia de muchos cómo preservar, vamos a decir que es un rescate, pero vamos a preservar, más que todo, nuestro ecosistema. Aquí, este es un libro muy interesante, de publicaciones Amal y Vaca. ¿Quién es el autor de Isla de Margarita y sus aves acuáticas? ¿Cómo se dio este trabajo? De este trabajo que también hemos traído a la FILBEN, queremos decirles que es un conjunto de investigadores que hacen vida en la isla de Margarita, porque en la isla de Margarita también funciona una unidad territorial ecosocialista, que es el equipo de trabajo del Ministerio. Pero más allá de eso, que es importante, es que estamos cumpliendo con el quinto objetivo histórico, el Plan de la Patria, es que nosotros estamos cumpliendo con las contribuciones no determinadas de la Agenda 2030, del Desarrollo Sostenible y Sustentable, es que nosotros estamos protegiendo, el Presidente Nicolás Maduro está protegiendo, preservando todas nuestras reservas y todas nuestras áreas bajo régimen de administración especial. Quiero decirles y reiterarles que en el mes de agosto el Presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una reserva de fauna silvestre en el estado de Nueva Esparta, que es la reserva de fauna silvestre de Macanao, ya formalmente con su... En la península. Península, correcto. Ya formalmente con sus poligonales y con la diversidad biológica que hace vida en esa área bajo régimen, ya una área bajo régimen de administración especial. Y bueno, tras esa gestión de preservación, de cuido, de toda nuestra fauna silvestre, de todos nuestros ecosistemas, bueno, tenemos registro de aves acuáticas del estado de Nueva Esparta. Es la compilación de cuatro documentos de investigación, de monitoreo, de diversas especies. Fíjense, por ejemplo, el turpial de agua. Ustedes ven, nosotros sabemos que el ave nacional es el turpial, pero tenemos un turpial de agua. Y es parte de la diversidad biológica que tiene nuestra patria. Y que es importante para la formación y sensibilización de nuestro pueblo en materia ecosocialista, que esto sea difundido. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos, tenemos otras especies. Fíjense, esta por ejemplo, la sitio de nidificación de tres aves acuáticas. Tienen allí su nombre científico. Tenemos el levantamiento fotográfico por parte de los investigadores. Aquí podemos hacer mención a alguno de ellos, que es importante. El equipo que trabajó para esta publicación. Para esta publicación. Tenemos a Gilberto Figueroa. Tenemos a Anaís Marcano. Tenemos también Juan Carlos Fernández Ordóñez, de una fundación científica. A Aramacao. Y bueno, otro conjunto de especialistas que han trabajado en este tipo de monitoreo o seguimiento. Aquí al final tenemos otro de los, digamos, de las partes de este trabajo. Tenemos a Francisco Contreras también, de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de Encorro. Que en conjunto con Gilberto Figueroa y Anaís Marcano, trabajaron en este registro. Fíjense, tenemos también la Golondrina de Río y el Aguilucho de las Ciénagas. Parte de nuestra diversidad biológica y parte de nuestra fauna silvestre que debemos proteger, que debemos cuidar porque el cambio climático es una realidad. No es mentira. Ya tenemos indicios concretos del cambio climático. Y nosotros tenemos que aportar, dar nuestro granito de arena para que la Pachamama se recupere, se restablezca y que podamos convivir en armonía con todo el conjunto de especies que también viven aquí. La que cree que no es Venezuela en particular, que es nuestra. O sea, que nosotros cohabitamos con un conjunto de especies que también esta tierra es de ellos. Y nosotros debemos entonces reconocerlos, cuidarlos y, digamos, preservarlos, ¿no? De eso se trata. Hermosísimo lo que nos muestra nuestro amigo Jesús Méndez, presidente de la Fundación de Fundambiente. Fundambiente y Ediciones Amalivaca. En este libro, bueno, recoge muchísimas cosas interesantes. Dice, nuevos registros e indicios de reproducción para siete especies de ave en la isla, en la isla de Margarita. Conocida anteriormente como isla de Paraguachoas. ¿Sabías eso, Jesús? Ese es su nombre originario, en lengua huayquerí, que significa abundancia de peces. Paraguachoas. Yo le digo así, voy para Paraguachoas cuando se dé la oportunidad. Y cuando hagan un equipo que tenga que ir a la isla de Margarita o isla de Paraguachoas, el Oriente Venezolano y su cultura se une para ese trabajo. Estamos dispuestos. Y de ahora en adelante, bueno, establecemos una alianza estratégica para nosotros difundir. Desde este humilde espacio, que es el Oriente Venezolano y su cultura, que se transmite a través de RNB, también activa, se une a nosotros. Y Alba Ciudad 96.3 FM. O sea que vamos a tener difusión nacional y la difusión aquí en Caracas, por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Otra cosa que quieras agregar, Jesús, como mensaje para los que asisten a la FILBEN en esta edición número 17, y para que hagan seguimiento a todo este trabajo importantísimo que está haciendo Fundambiente, a nivel nacional. Bueno, primero agradecerles a ustedes y reconocer el esfuerzo porque el hecho de que hoy estemos nosotros aquí es parte de todo un esfuerzo colectivo. O sea, nosotros no somos individualidad, somos también el resultado de todo un equipo de trabajo y de que todos los que estamos participando en la FILBEN, pese al bloqueo, pese a las sanciones y pese a las dificultades, hoy estamos diciéndole al mundo y estamos diciéndole a la patria que es posible hacer cosas, que es posible salir adelante, que es posible ofrecerles lectura, literatura de diversos tipos a nuestro pueblo y agradecerles a ustedes el esfuerzo tan importante y tan valioso que están haciendo en este momento de cubrir toda la decimoséctima Feria Internacional del Libro. Y bueno, invitarlos a que continúen, a que nos visiten, a que vengan al Palacio Federal Legislativo. Además, que como lo dije en la primera entrevista que me concediste, primera vez tengo yo conocimiento de que este espacio se abre para todo nuestro pueblo, para nosotros como pueblo. Creo que es inédito. Y también hay que reconocer ese esfuerzo y reconocer al presidente Nicolás Maduro también que esto sea posible. Así que bueno, nada, muchas gracias al ministro Ernesto Villegas, al viceministro Raúl Casal. Agradecemos también todo su apoyo, toda la comunicación y toda la oportunidad que nos han brindado también de poder estar aquí, a ellos también y a todo el equipo de trabajo del Ministerio de Cultura, todo nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias Jesús Méndez, presidente de Funda Ambiente y representante de Ediciones Amalivaca por participar en el Oriente Venezolano y su cultura. Ahora hicimos una alianza estratégica. Su amiga Lister Ramos les da muchas gracias por su atención. Gracias.